Raúl Monegro expresó que el Frente Amplio Lucha Popular, Falpo, estará pendiente este viernes al fallo en el caso del desfalco millonario al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que será leído en la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo. Y mira, nosotros estamos a la expectativa a que mañana se ratifique la condena a lo que desfalcaron el Ayuntamiento Municipal. Nosotros entendemos que no puede seguir la impunidad, no puede seguir la complicidad de la justicia en los casos de corrupción. En ese sentido estamos en expectativa, estamos vigilantes, esperando que sea ratificada esa condena en la corte que se conoció ese caso de Félix Rodríguez y comparsa que desfalcaron el Ayuntamiento. En ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.